Por supuesto, este es un tema que ha causado polémica y es el tema de lo que supuestamente se trataría un video donde estaría el presidente de Colombia, Gustavo Petro, saliendo con otra persona que no era precisamente su esposa, sino que él fue a viajar a Panamá y sale pues de un hotel justamente por el centro de Panamá, de esa ciudad, con una persona trans. Entonces hay varias hipótesis en torno a este tema. En resumen, ¿qué es lo que dicen? Elsa Petro sale con un hombre y yo estuve viendo un video de ella, disculpa que te interrumpa, pero es él, y le preguntan si se ha hecho una operación, no, él dice que todavía lo tiene porque son centímetros que le quita de felicidad o placer a otra persona. Esa cosa, eso dijo él en una entrevista que le hicieron. Bueno, esta persona, mi querida Gaby, no ha desmentido ni ha dicho si realmente se trata de él, o como lo dice José Luis, porque en realidad es un hombre, pero lo cierto es que esos videos se han viralizado tanto el presidente, supuestamente hay gente que dice que sí es él, otros dicen que no es él, que se trataría de inteligencia artificial o de un montaje para hacerle daño. Entonces habría que investigar. Buenos días amigos televidentes, qué alegría. ¿No había saludado? ¿No había saludado? No había un besito. Un beso grande para todos en casa. A ver, referente a este tema, quiero decirte que ustedes saben que en las comitivas presidenciales, cuando un presidente sale de un país, obviamente en ese momento la Cancillería informa al país de visita y también guardaespaldas, seguridades y demás están detrás de este presidente, más aún cuando no es de su país. ¿Me explico? Yo vería las imágenes que al señor Petro, supuestamente, y a la persona en pantalla, a este, bueno, es trans, pero en realidad es un hombre, pero a ellos no les gusta que le digan que es un hombre, sino una mujer. Bueno, ahí es un relajillo. El asunto es que yo diría, yo diría, viéndolo así, la Cancillería tuvo que haber informado a Panamá que este presidente visita este país, pero yo no veo seguridad alguna. Ahí sí tiene seguridad. Hay varios videos de otra parte. Ah, de otra parte. De otro lado. De otro lado. Y aquí lo malo no es que... Pero él está casado. Eso es lo malo. Él está casado. Porque él puede estar con otro hombre. Por la preferencia de cualquier persona. Puede ser, puede estar con lo que sea. Pero el tema es que él está, él está en un compromiso. A no ser que este compromiso no sea real, puede ser un compromiso ficticio. No lo sé, yo no conozco al señor, no conozco al presidente de Colombia. En todo caso, estas imágenes que están dando vuelta al mundo, yo lo que sí vi es que a este señor, señorita, bueno, se lo entrevistó en una cadena internacional, no desmintió, tampoco aseveró. Y ahí viene la tela de dudas. Mira, ahí está la comitiva, mira. Ahí está la comitiva. No, 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 solo que no desmintió ni afirmó, sino que de paso se ríe cuando le hacen la pregunta. Y ella o él, lo único que dice es, bueno, me he hecho viral, me he hecho más famosa de lo que soy. Y es la esposa. Y entonces, es ahí el gran detalle, ¿qué dirá la esposa? Nosotros igual, como periodistas, no podemos confirmarlo. Pero hay varias versiones de todo eso, que puede ser una persona que esté vestida exactamente igual a él y que le quieran perjudicar. Nosotros simplemente aquí ponemos... Oye, esa es una buena idea. Si me ven a mí así, ese no soy yo. No soy yo logística. Ese es alguien que me quiere perjudicar. Es mi hermano que me quiere perjudicar. Oye, suplantación de identidad. Yo digo, si fuera él, yo voy a llamar a mis amigos en Panamá para que me cuenten a mis amigos de los medios de comunicación qué dicen allá en Panamá. Pero mira, si fuera él, vamos a suponer, yo pregunto, o sea, yo no me expongo así públicamente siendo un presidente de la República. Está raro eso, ¿no? Está súper raro, sabiendo que tengo detrás mío una familia y un país también que represento. Es mi opinión, no sabemos si es real, si no es real. Yo creería, creería yo, que si fuera así, la esposa, yo de esposa, a ver, me pongo en la posición de esposa. No, no saldría a hablar. Definitivamente allá los problemas, los trapitos sucios se lavan en casa. Dentro de casa. No saldría a hablar realmente. Pero en todo caso, el tiempo dirá quién tiene la razón, si fue o no fue. O sea, pero él, él no parece él, parece ella, ¿no? O sea, se la ve, se ve que... ¿Qué ha pasado, Celui? De hecho, que se ha arreglado bien y se ha trabajado bastante bien. A ver, yo pregunto, yo pregunto, porque tal vez este señor no sabía que era él y es ella, perdón, no sabía que era él, sí. No, pero es que él confesó que tenía su amiguito. ¿Qué pasa si tú llegas a salir, tú estás casado, ya, tú no estás casado, y llegas a salir con una mujer así, que se la ve despampanante, y de repente te das cuenta que no es ella, sino que es él? Pero en ese caso sí sabían que era él, ¿por qué? Porque es una persona conocida, es presentadora de trans. Es presentador. Entonces, sí, presentador trans. ¿Qué harías tú en ese caso? No, es presentador trans. ¿Qué harías? O sea, no, pues primero yo voy tanteando para ver, para ver si llevan, si llevan o no llevan. Pero cómo, no, no. En lugar de decir no, lo haría. Dios mío. Él está diciendo que no estoy casado, que no escucha. Ay, ay, ay. Está con la mente podrida. Y está en el aniversario. Él dijo, no, pero ella me dijo que eso no se celebra, que se celebra es eclesiástico. No, que se celebra es eclesiástico. Civil no. O sea, yo celebro el eclesiástico. Pero él quiere celebrar el... No, él sabía. Me encantaron las palabras de esta cosa. No, pero escucha. Él me dijo, no, ese tiene que celebrar el eclesiástico, el civil no. Yo celebro. Hasta eso quiere imponerme. No, 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 es que él me estaba preguntando. Tú celebras el civil y el eclesiástico. No, estoy que celebrar el eclesiástico. No, estoy que celebrar el eclesiástico. Y yo digo, toda la vida he celebrado el eclesiástico, porque yo digo, bueno, eso ya es cuestión. Pero usted es que te haga, pues. Por supuesto, y a mí me encanta celebrar el eclesiástico. El tema es que yo... Nunca he celebrado el civil, nunca. Yo estoy en pleno conocimiento, creo que él está en pleno, si es que es él, en pleno conocimiento de quién ella, de quién era, de quién se trataba él y dónde estaba él. Bueno, le han amenazado. Yo, mientras ustedes mandan la siguiente nota, yo voy a averiguar realmente a los medios de comunicación que conozco en Panamá. ¿Qué dicen en Panamá? ¿Si fue real o no fue real? Pues yo, aquí le tengo toda la información. Y dicen que supuestamente ya la han amenazado a esta persona por haber divulgado... A Lina Yepes. Exactamente, que ella fue la que divulgó esta información al mundo. ¿Ella mismo? Dicen. Ah, ¿sabes qué? Eso sí quisiera decirte algo, ¿sabes qué? Yo sí veo que cuando les están enfocando y esta persona, esta mujer o este hombre, como lo quieran llamar, se da cuenta de que... como que se da cuenta porque mira y en ese rato se ríe. Ajá, como burlando. Como que se dio cuenta de que efectivamente le estaban grabando y ahí justo le agarra la mano y lo abraza. Pero bueno, yo ya me tengo que ir, queridos compañeros.